El pecho único que todo A, a, salve uno, salve uno, salve uno Tocando un poco, y, como dice A, 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 siempre tuve miedo a moverme el pecho Y con la lluvia corro buscando un techo Una leve protección que me dé satisfacción Un rincón de esto de mi corazón más derecho Ellos imponen lo que empecé mi persona Juegos que está chocando, algo me abandona Es un error, quiero darme otro invento O una guía que te diga cómo estar contento Ese me siento, alguien incompleto Alguien que hoy está, pero vacío por dentro Entonces te pregunto, ¿dónde fue que me perdí? ¿Dónde está el ser humano que algún día yo fui? Me siento carpintero del tanto tocar materia A pesar de eso nunca supe cómo las cosas se arreglan Dejar que todo pase como esto de estar mal Piense lo que piense, todo va a seguir igual Al contrario de lo que pueda pensar No me hago fuerte cuando caigo, sino a levantar Mi energía se ve como arena somentiza Para encontrar lo vivo, para encontrar mi sonrisa Siendo en la luz un instante de esperanza Una oportunidad para ajustar esta balanza Pero se aleja con tanta prisa Le juro que lo intento, pero el tiempo no me alcanza Y no por avoid no veo claridad No encuentro esas personas que me puedan ayudar Y estoy cansado, necesito descansar Pero hay muchos motivos que me obligan a luchar Y en todo un fondo no veo claridad, no puedo ser personas que me puedan ayudar Estoy cansado, necesito descansar, pero hay muchos motivos que me obligan a luchar Al ritmo de una paz en mi cabeza se entorpece, que estén ideas que me evitan que me exprese No hay nada tan fuerte, algo que me paje, algo con la actividad de hacer que mis frases descanse Y no me encuentro en paz, casi nunca me he dejado, si conmigo no me enojo otro hace ese trabajo A la mierda, ayer que se dé a uno, estuve solo el tiro, solo y solo me he detido No es pesimista lo que este tipo reza, es que se te realismo, tarde o temprano pesa La mierda se paga, todo cobra venganza, no me encuentre por sorpresa Mi seguridad se está comiendo mi cordura, y haga lo que haga todavía no controlo Esta fea sensación de que todo se termina, y al final del cuento voy a morirme solo Evito pensar cuando más estoy sufriendo, para defenderme me oculto en algún ritmo Cuando no lo hago es porque estoy durmiendo, y a la década desperta que todo sea distinto Siento la luz, un instante de esperanza, una oportunidad para ajustar esta balanza Pero se aleja con tanta prisa, te juro que lo intento pero el tiempo no me alcanza Y toco en fondo, no veo claridad, no encuentro esas personas que me puedan ayudar Estoy cansado, necesito descansar, pero hay muchos motivos que me obligan a luchar Y toco en fondo, no veo claridad, no encuentro esas personas que me puedan ayudar Estoy cansado, necesito descansar, pero hay muchos motivos que me obligan a luchar Y toco en fondo, no veo claridad, no encuentro esas personas que me puedan ayudar Estoy cansado, necesito descansar, pero hay muchos motivos que me obligan a luchar ¡Que suba el porte, guacho!